Hemos conseguido el respaldo del Pleno a la moción que presentamos para apoyar a la familia de José Antonio Luque para que no se produzca un daño irreparable con el desalojo y el derribo de su vivienda. Lo que hemos hecho en la moción y con el apoyo, como digo, del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena es instar al Gobierno de España a que lleve a cabo el estudio de la prolongación, la ampliación del paseo marítimo de Cabo de Palos antes de desalojar y derribar cualquier vivienda, como en el caso de esta familia. Y, en segundo lugar, también instar al Gobierno de España a que todas las alternativas posibles en el cumplimiento de la ley, porque se tiene que cumplir la ley, pero con las excepcionalidades que siempre presenta la ley, pues se estudien y se agoten todas las vías, porque, como decimos, son ya muchos años los que lleva esta familia viviendo en esa casa y están dispuestos a cumplir la ley, a ceder los terrenos que sean necesarios y a que se pueda materializar la ampliación del paseo marítimo en la playa de Levante de Cabo de Palos.